El Gobierno del Estado no permitirá que los camiones del transporte público no enciendan los aires acondicionados establecido en la ley para el 1 de mayo, pues de no hacerse, serán severas las sanciones económicas a aplicarse, expuso Claudia Pablo Vicharellano. La gobernadora de Sonora reconoció que el aumento a la tarifa no es decisión del Estado, pues existe un Consejo Ciudadano que la analiza y quienes ya hicieron un aumento correspondiente, por lo que no debe ser utilizado este tema como argumento para no encender las refrigeraciones. Muy clara la postura, yo no estoy dispuesta ni a chantajes y sobre todo estoy dispuesta a que la gente padezca los calores que sabemos que se sufren en Sonora, en todo Sonora por falta de, por las altas temperaturas que tenemos, así que la ley no se discute, así de sencillo. La multa por este motivo es de 100 unidades de medida de actualización y que puede incrementarse por la incidencia. Consideró que el atraso existente en el pago del subsidio no debe ser utilizado como excusa para no cumplir con lo establecido en la ley. No sé si hay cuatro meses de retraso, lo dudo mucho, pero lo que les quiero decir es que no estamos dispuestos a ceder a chantajes. El transporte público se tiene que prestar, los aires se tienen que prender por ley, señores, por ley, no por otra cosa. Claudia Gilmedal, Noticieros, Televisa, Sonora.